¿Qué le parece si nos vamos al teatro a ver la obra El origen del universo? Y con actores muy jóvenes, esta mañana nos acompaña Adriana Brambila y también Aldo Lomeli. Bienvenido chicos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Cuando veo el título de esta obra, El origen del universo, les preguntaba, ¿vamos a conocer otra vez las teorías o qué vamos a ver en esta obra? Muy bien, sí, sí vienen las teorías, pero va un poquito a algo más, que es la adolescencia. Un proceso por el que todos pasamos y para los que fue más difícil, para unos que para otros, trata sobre tres adolescentes que descubren cómo surgió el universo, pero a la vez se enteran que el mundo se va a acabar en el 2000. Entonces, ¿quién vivió rápidamente todas aquellas cosas que no han vivido? ¿Qué se te ocurre? Eh, yo soy la que hace las preguntas aquí, pero bueno. Ir a Tlaquepaque por unas casuelitas con tequila. Muy bien, sí, emborracharte, tu primer beso. Entonces, el hermano mayor de uno de ellos se entera y les complica un poco su misión, está muy divertido y pues bueno, vayan a vernos. Que en esta etapa de niños a la adolescencia hay muchos cambios, hay tristezas, hay enojos, hay conflictos con los papás. ¿Se van a sentir identificados los niños adolescentes que vayan a la obra y también los papás los van a entender un poquito más? Sí, yo creo que sí. Aparte, como está situada en el 99, los papás se van a identificar, se van a acordar de su época, de cómo crecieron ellos, cómo no había información, no había... Ya sabes, como hoy en día que puedes agarrar un teléfono y ver todo sobre el mundo, ¿sabes? Sobre los cambios y así, pero pues antes no había nada de eso. ¿Esta obra es original? ¿Por primera vez se presenta? Sí, es escrita por nuestro director, Ulises Flores. Él también realizó el guión y todo, o sea... ¿Con qué sabor de boca se van a ir los asistentes? ¿Qué mensaje quieren dejar? En sí, para mí es una obra muy cómica, te vas muy alegre por los niños, ya sabes, y también para concientizarse, para entender a los niños el proceso que están sufriendo. Y que todos fuimos adolescentes y todos pasamos por esa etapa y fue difícil, ¿no? Fue los cambios ya hormonales, físicos, sentimentales, aprender nuevas cosas, vivir esas cosas que no habías vivido y cómo enfrentarte a aquello que no conoces. ¿Cuántos años tienes? 19. Ya pasaste esa etapa difícil, pero estás representando a una chica de menor edad. Así es. Cuando leíste ese texto por primera vez, cuando actúas en esta obra, ¿te recuerdas lo que pasó en tu adolescencia? Sí, claro que sí. ¿Qué recuerdas? Por ejemplo, hace mención a que a mí, o sea, está vuelta loca porque le crecen los pechos, ¿no? Ella se junta con niños y está tan preocupada por... ¿Por qué van a pensar ellos? ¿Por qué se van a dejar de juntar conmigo, no? Van a querer tener otros amigos, me van a dejar de hablar. ¿Y esto por qué? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué mi cuerpo cambió? Yo no quiero que cambie, yo quiero seguir como soy. ¿Sí? Esto es algo que no era para mí, que yo no sabía y que yo no quiero. Entonces, se aferra a la idea de que cambiar es difícil. Aldo, ¿cuál es el papel que tú representas? ¿Cómo se llama? Yo represento a Manuel. ¿A Manuel qué le pasa? Él tiene 12 años y, bueno, él es un niño muy ansioso, muy nervioso. Igual, tiene los mismos cambios, ya sabes, quiere darle el beso a Lucy, la cosa y así, como le insinúa, sabes que te quiero dar un beso y muy incómoda la cosa. Y cuando ve que tiene pechos también, pues, ya te imaginarás, ¿no? Cómo se sorprende de todo. Pues, parte de las historias que vamos a conocer en esta obra, ¿cuándo son las funciones para que vaya todo el público? Tenemos funciones los sábados de septiembre, en el Forito, a las 8 y media de la noche, y los jueves 13 y 20 de septiembre, en Palíndromo. ¿Dónde se ubica? El Forito está ubicado en Juan Ruiz de Alarcón, 2485, y Palíndromo en... Al revés, Lerdo de Tejada. Ah, sí, el Forito... A ver, otra vez, otra vez, otra vez. El Forito, en Lerdo de Tejada, 2485, y Palíndromo en Juan Ruiz de Alarcón, 233. Tienen, me imagino, redes sociales, donde están poniendo información y recordar los horarios y direcciones. Así es, los invito a que nos sigan en nuestra página Odisea Teatro, o ya sea Ulises Flores, también encuentran ahí todo lo que busquen. Bien, que les vaya muy bien, chicos. Muchísimas gracias.